Cuando hay amor, cuando hay comprensión, hay comunicación, creo que no hay diferencias ni culturales, ni de religión, ni de nada, ¿no? Viniendo de donde vengo, ella siempre me hizo notar que soy un pata que podría ser querido por cualquier otra mujer o cualquier otro entorno, y ella también a la vez no parece que fuera una chica de San Silvestre, es súper sensible, porque estoy chocando con la gente de San Silvestre, pero si es bailarina, no es racista, son muchas cosas que de verdad... Qué maravilla, es una... Se podría hablar un buen rato con ese asunto, ¿no? Qué maravilla. Le mando un beso y espero que nos casemos. Claro, yo no, escucha al público. ¿Y todavía le compras uvas Italia? Este, no. Sí, me has hecho acordar, tengo que tener un nuevo detalle con ella. Porque uno se olvida de esos detalles. Eso es lo que uno no debe olvidarse. Son 15 años y el amor siempre se tiene que refrescar, y de alguna forma nosotros estamos unidos también, porque tenemos un compromiso juntos con Lorenzo. Por supuesto. Porque el amor también viene, se va, a veces se quiebra, a veces... No es fácil, las parejas que duran bastante tiempo, no creo yo que... O uno de los dos hace el hueón, o... Sí, o este... O la han sufrido duro. O la han sufrido duro. O la han sufrido duro, claro. Y es así. Hay que remar y remar. No, hay que vivir felices para siempre, y la historia del príncipe y la pobre, o al revés, en este caso. No, no, nada de eso. De todas maneras, cuando todavía bailan esa canción de Rubén Blades o la de Queen, tú cuando es el coro, ¿lo dices como lo decía siempre o lo dices? No, ya no, ya no puedo, ya no. No. No, yo tengo todavía problemas con el inglés, sobre todo cuando estoy en Estados Unidos. Porque me pongo nervioso. Ya. Yo soy de contestar lo contrario que debería contestar. Yo estaba haciendo la cola para subir a uno de estos juegos en Wet n Wild. Sí. Que son de juegos de agua, ¿no? Sí, sí, de agua. Probadas y todo. Y la cola era como 45 minutos, y adelante había un negro alto norteamericano, ¿no? Formido. Formido. Empatado, así, ¿no? Sí. Y aquí estaba mío malhumorado, y cada rato volteaba y volteaba, así, porque hacía calor. Y porque faltaba tiempo, y volteaba un momento y me dice, Hey, man, what time is it? Y yo me pongo nervioso y le digo, I'm sorry, I don't speak Spanish. What? Me dijo así. Porque me está mal, ya. Un día salgo de... Ay, me se ríe, el público se ríe porque sabe en inglés. ¿Sabes lo mal que contesto? Pero es que te explico, te lo pongo nervioso. Y le tengo la respuesta, pero contesto mal. Claro. Salía de un... ¿Pero tú habías entendido la pregunta o no? Sí, claro. Sí. ¿Qué hora es? Claro. Pero... Pero por no seguirle la conversación, ya yo había aprendido a decir, cuando alguien me habla rápido... Claro. Disculpa, no hable inglés. No hable inglés y le dijiste la risa. Imagínate que yo te pregunte en español, Jaime, ¿qué hora es? Y tú me digas, lo siento, no hable inglés. Claro, claro. No. Claro, pues. Eso le pasó a pata. What? Regresamos con Carlos Alcázar a la Cura de la Cura. Bueno, la verdad, ojalá todas las noches del francotirador fueran como las de hoy, ¿no? Porque es un lujo tener como invitado a este genial comediante Carlos Alcántara, que ha ganado anoche la final de Bailando por un Sueño. Pero eso pasa a ser anecdótico. Luego viene Carlos Cacho, va a estar en un ratito. Paso a ser anecdótico porque, como es evidente, Carlos Alcántara es mucho más que el bailarín de Bailando por un Sueño. Es muchísimo más que eso. Y por eso tienen que ir a verlo al Teatro Sáchum todos los lunes a las nueve y cuarto de la noche. Y nueve y cuarto empieza el espectáculo, vaya noche y media. Ocho y media. No se lo pierdan. Porque es así de genial y impredecible y fascinante y la gente se muere de risa como aquí esta noche con él. Y no baila, ¿no? Claro, bailo, canto, zapateo, hago de mujer, hago striptease. ¿Ah, es de mujer? Sí. Es que hay una parte en el espectáculo que yo cuento que... Lo que pasa es que mi mamá quería que su segundo hijo fuera mujer y no siguió. Ah. De verdad. Esto es verdad. En realidad todo el espectáculo es verdad. ¿Tu hermano mayor es...? Es mayor que yo. Claro. No, no, no. Él es mayor. ¿Es el que está en Estados Unidos? Él es el menor. Yo soy el sándwich. Yo soy el mayor. ¿Cómo se llama el mayor? El mayor se llama Fernando. Él está acá. Ya. Saludo para el menor a Fernando. Y entonces tu mamá quería que tú fueras... Su segundo hijo... Mujercita. Porque el primero fue hombre, es un mujercita. Ilusión de esta me iba a llamar. Rosita. Rosita. Y entonces en el espectáculo hay un momento en que yo digo... ¿Cómo hubiera sido si hubiera sido mujer? Y voy a darle gusto a mi madre, porque mi mamá es rubia. Y hasta ahora sigue diciendo que yo era rubio de chiquito. Está burbando de mí. De verdad, dice que hasta cuando la entrevistan, dice que yo le he volvido a Charlton Heston. ¿En serio? Y que tenía obesitas rubias, en fin. Pero pasa de sí, que a veces los niños nacen con unos bucles como de querubines. No, en las fotos antiguas tenían ese tipo de luz que te retocaban y de lo marrón pasaba para lo más claro. Pero mi mamá como ella, yo la conozco rubia, siempre rubia, con su plata, pero rubia. Ella me ayudaba, me pedía que le ayudara a pintarse el pelo. Ya. Yo a los 10 años me sacaba a las 6 de la mañana. Chega, vea, acá no, no, que tengo que ir a trabajar, me falta... Píntame atrás, píntame atrás. ¿Y esta qué? A ver... Y entonces empezaba ya. A echarle el pinte en la parte de atrás. Complicado. Complicado, pero ya a los 12 ya tenía más estilos, ya estaba. A los 14 ya era complicadora. Y al final... Divina señora, puede irse, gracias. Y me mandaba a botar el recipiente del pinte y yo antes de ir al baño miraba y decía, yo era rubio. Y agarraba acá, estaba los brazos y así para no hacer roche, visos nomás. Visos. Visos. Y me rubiaba en ese momento. ¿En serio? ¿En serio? Claro. ¿A los 14 años? A los 14 no, uno se aliena, pues. Claro. A los 14 años viene el amigo con la zapatilla extranjera, con... Claro. Quiere, quiere, quiere ser rubio. Uno quiere ser de allá, uno quiere ser de otro lado. No solo de allá, porque yo ya viajaba de mi barrio, viaje interpronicial a la playa de los pavos. Obviamente. La cachina. Claro, yo me compré, te juro, yo me compraba con cincuenta céntimos media de mercado en mi barrio y al pescador le decía, una chinita de espinazo de toio. Ya. Y sacaba el espinazo de toio, lo cortaba, lo herría, lo trozaba, lo limpiaba y me hacían mis pucas. No. Te lo juro. Claro, las pucas se acuerdan. Y como no tenía esa cremita que usaban los cerros, se... Los partedientes. Te lo juro. En la noche en pleno torno, el mentol, los ojos rojos. Yo seguía bailando. Pero mira, el ingenio de uno... ¿Qué es el ingenio? Porque es ser como el que uno no puede ser. Es una cosa aspiracional. Hasta me cambié el apellido, Jaime. ¿Por qué? Porque ya salíamos de mi barrio, iba a fiestas a Miraflores, por ejemplo, y la flaca. Yo pensaba que el tener apellido extranjero tenía más caché, más importancia. ¿Y qué apellido? Hola, ¿cómo te llamas? Charlie. Ya no era Carlos, no. ¿Y cómo te apellidas? Richetti. Richetti. Y la flaca me miraba. Ah, ¿y la gente qué digo? ¿Tiene familia italiana? Sí, le digo, todos los domingos como pasta. Lo que no sabe es que me la fumaba. Pero Richetti, además Richetti suena como un apellido de abolengo. Un apellido... Richetti, ¿no? Como un apellido... Y te... Y te...